Bienvenidos, bienvenidas a las actividades finales con obra literaria, ¿sí? Vamos a continuar el trabajo en nuestro folletito de obra literaria. Ya vamos a ver qué página nos toca. Antes de eso, vamos con una cancioncita para disiparnos un poquito. Búsquele, búsquele. Eso, muy bien. Ya estamos en los finales de Gato Murciélago, ¿sí? Nos toca el día de hoy. Vamos abriendo. A ver qué página. ¿Qué hicimos el día de ayer? A ver, a ver. Ah, encerramos las oraciones. Ah, unimos. ¿Se acuerda? Ayer unimos. Hoy me toca la página 13. Busque, por favor, la página 13. Está un trabajo muy bonito. Muy, muy bonito. ¿Ya? Dice, déjeme compartirle mi hoja. ¿Ya? ¿Ya encontró, mi Lían Precioso, su cuento? ¿Ya? Muy bien, ya lo encontró. Ya lo vi. Déjeme agrandar un poquitín la hoja. ¿Listo? Dice, vea lo que dice. Gato sueña con poder volar. ¿Con qué sueñas tú? Vamos a ver. ¿Con qué sueñas tú? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Ámbar quiere decirme. ¿Con qué sueñas tú, Ámbar? Cuéntame. Que quiero volar. Ah, usted también quiere volar. Bueno. Sí. Bueno, mi preciosa. ¿Quién más me cuenta otro sueño? A ver, dígame. Luego Erick, Leonel. Y luego yo. Bueno. A ver, ¿qué fue, Ani? Estamos escuchando. Prega ya, profe. Ok. ¿Qué desearía hacer? ¿Qué desearía hacer para decirle a mi hermano que hace muchas aventuras? Ay, Ani. Bueno, escúcheme. El que va hablando empieza a dibujar. Ani y Ámbar empezaron a dibujar. Ya voy a marcar yo acá quién nomás para no confundirme. Vamos, Paula Camila. ¿Con qué sueñas tú? Ser una sirena. Muy bien. Empiece a dibujarse. Y luego yo. Erick, Leonel. Yo les voy a ir nombrando. No se preocupe, Erick, Leonel. ¿Con qué sueñas tú? Con respirar debajo del agua. Muy bien. Dibújese. Dibújese como un pez. Como un sireno. Abby, ¿con qué sueñas tú? Sueño que tener una piscina. Bueno. Dibuje una piscina. De quedar muy bonita. Dile, Anlita. ¿Con qué sueñas tú? ¿Qué quieres hacer? Cuéntame. Verá que hay que dibujar aquí su respuesta. Hasta que piense, Dile, Anlita. Michelle, ¿con qué sueñas tú? Ser una hada. Bueno. Muy bien. Dibuje una bonita hada. Vamos. Camila Elizabeth, ¿con qué sueñas tú? Presente. Listo, mi amor. ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueñas? Sueño ser una chef, Vicky. Una chef. Muy bien. Dibújese como chef. Mati, ¿con qué sueñas tú? De Transformers. Bueno. Dibuje. Adaís, ¿con qué sueñas tú? Acuérdese, acuérdese. ¿Con qué sueñas? ¿Qué quieres? Recuerda que los... ¿Sueñas en blanco? ¿Vas a dibujar en blanco? En blanco y negro. Ah, sueñas con blanco y negro. Bueno, busque qué dibujar con esos colores. Dile, Matías, ¿con qué sueñas? Que no sé soñar nada. Ah, no sueñas nada. Bueno, entonces dibuje algo que quiera. Dile, Matías, ¿con qué sueñas? Yo con un escudo de Kratos. Bueno, dibuje su escudo de Kratos. Vamos por acá abajo. Lía Minojosa, ¿con qué sueñas tú? Que sea un traje de sol que lance mucha luz. Ah, bueno, muy bien, dibújelo. Vamos por acá. Bianca, ¿con qué sueñas tú? Yo sueño de ser un policía. Muy bien, dibújese entonces. Ay, Noa, ¿con qué sueñas tú? Yo sueño que yo tenga un gatito chiquito. Oh, ya, mi amor, dibuje, por favor. Vamos con Mario. Mario, ¿con qué sueñas tú? Presente. Hola, mi amor, ¿con qué sueñas tú, Mario? En ir al espacio. Ir al espacio, muy bien. Va a quedar un bonito dibujo. Erick Sedeño, ¿con qué sueñas tú? Yo sueño con volar con una mochila coelta. Muy bien, va a quedar muy bonito el dibujo. Mateo, ¿con qué sueñas tú? No sueñas con nada, Mateo. Me faltas tú y me falta Dilan Licta. Ya sabes con qué soñaste, Dilan. ¿Qué es lo que quieres en tus sueños, Dilan? Ya sabes, Dilan Licta. Prenda, prende el micrófono para escuchar. ¿Qué quieres tú, Dilan? A ver, para dibujar, ¿qué vas a, qué quieres tú? Porque el sueño es querer algo. ¿Qué cosa? Un pájaro. Un pájaro. Un pájaro. Un pájaro, ya. Muy bien, va a quedar bien bonito. Dibújele. Claudia sueña con que ya podamos ir a la escuela. Así que yo voy a dibujar una escuela. Mi sueño es verlos en la escuela. Ese es mi sueño. Rafa, con el coronavirus, le voy a listar algo para ustedes para que le dé. Bueno, mi amor, gracias. Yo sueño con que todos puedan ir a la escuelita, nuestra señora del CIS. Ahí voy a estar muy, muy feliz. Aquí tiene una gran puerta a nuestra escuela. Acá tiene una hermosa bandera. Ya, ya, listo. Y yo me voy a dibujar acá, despacio. A ver, primero, Ani. ¿Qué pasa, Ani? Sí, yo la conozco porque mi hermana una vez fue. Ya, mi amor. Dibuje su sueño. ¿Quién más habló? Erick Apolo, dígame. Dígame, Erick Apolo. El CIS sí tiene, pero bastante salones. Claro, por eso, vea, tiene muchas ventanas. Tiene muchos salones. Listo. Y también muchos estudios. Claro que sí. Aquí me dibujo yo. Félix, viéndoles que ya van llegando. Dígame. Ya. Listo. Yo estoy feliz. Que van a ir a la escuelita. Vamos, dibuje, dibuje su sueño. Dejamos apagado el micrófono, Ani, por favor. Uy, Dilan ya dibujó el pajarito que quiere, ¿verdad, Dilan? Ya, muy bien. Y aquí le pongo unidad educativa. Nuestra señora del cisne. Es la UNSC. Nuestra señora del cisne. Eso. Bien bonito. Dibujará bien bonito su sueño. Empiezo a pintar. Por lo menos voy a pintar mi banderita. Recuerde que el primer color de la bandera es amarillo. El segundo azul, porque es la bandera del Ecuador. Profesor. Profesor de grande, voy a hacer mucho trabajo porque voy a profesar, profesora, doctor. Estoy. Guau, va a pasar estudia que estudia mi Bianchi. Perfecto. Sí. Ya, mi amor. Ya. Ay, madre mía. Muy bien. Espero que le alcance el día para las tres cosas. Muy bien. Felicitaciones. Vamos, dibuje, dibuje su sueño. Y sueño es verles a ustedes regresar a nuestra señora del cisne. Sí, Michelle, ¿cómo puedo ayudar? No se olvide dibujarse los lentes Ay, gracias Y a mi amor, lo siento No recordé que llevo lentes Y a mí también dibujo con mi lente Ya, es que ustedes están dentro del aula Por eso no se ven Ya están en las aulas ustedes Ya están dentro de las aulas Esta es una aula, esta es otra, esta es otra Vea, hay muchas aulas Para todos los jóvenes y los niños Mire Y luego van cada una con sus papás a la escuela Claro, le van y le dejan ahí para que haga un excelente trabajo Y los papás también entran Claro, claro que pueden entrar para ver cómo son las aulas Obviamente Listo En la tarde usted va a pintar su sueño Ahorita me va a mostrar dibujado Voy a dejar de compartir Para mirar los trabajos de mis preciosos Vamos a ver Ya acabé, ahora sí Ya mi amor, póngale, póngale para verle Termina si hay filo de sol Porque si me apuente Muy bien, excelente trabajo Vamos guardando Aguardar Sí, ya le vi mi amor, está muy bonito Aguardar y ordenar cada cosa en su lugar Perfecto, Claudita, tenemos clase de lectura Sí, mi amor Y una cosa y cada cosa en su lugar Listo Nos despedimos con la canción Recuerde no dormir tarde Debe dormir a las 7 de la noche Por favor, mañana Carita lavada Peinados Bien vestidos Para la clase Y lo más importante Desayunados Linda tarde Que Dios los bendiga Chao Chao